Gracias, presidente. Muy brevemente, para contestar a la iniciativa del señor Aquirrechea, realmente yo creo que entre el negro y el blanco hay como matices y entonces a mí me parece una iniciativa interesante, positiva de discutir, pero sobre la que tengo algunas discrepancias y por eso he presentado unas enmiendas. Eso es que me parece muy bien que el Grupo Nacionalista Vasco plantea aquí un debate sobre la financiación de esta ley que tiene serias dificultades, lo sabemos bien, más allá de entrar en el debate de cómo se debiera financiar aquellos derechos fundamentales y hasta qué medida quien proclama los derechos tendría que tener la capacidad para hacerlos efectivos en el conjunto de España y para todos los ciudadanos. Pero más allá de ese debate es lo cierto que hay dificultades y que con las últimas iniciativas del Gobierno de la Nación se han rebajado también los recursos para el cumplimiento de este derecho reconocido. Pero, dicho eso, nosotros tenemos una posición contraria al punto primero, por eso hemos pedido la supresión, porque nos parece que distorsiona lo que es el propio sistema de financiación que se debatió mucho antes de aprobarse esta ley. Yo no estaba en aquel momento, pero he podido seguir cómo fue el debate. Reclamamos, por tanto, que haya una financiación suficiente. En eso coincidimos con ustedes, en base a los servicios y prestaciones reconocidos en el plan individual de atención a los beneficiarios de cada comunidad autónoma y no en base a la negociación de convenios bilaterales. Y es por eso que planteamos la necesidad de que haya una financiación suficiente, pero no de la manera que el Grupo Nacionalista lo plantea. Y respecto del tercer párrafo de su proposición, estamos de acuerdo en el espíritu que ahí se plantea. De hecho, si se vota por puntos, este punto también será apoyado por esta diputada. Pero nos parece que la enmienda que hemos solicitado concreta más algo que usted ha dicho también aquí en la tribuna, que es que tiene que haber una evaluación. Y nosotros lo que decimos es que el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención de Dependencia sea quien haga esa evaluación de los resultados de la implantación del sistema. Porque creemos que ha de evaluarse y porque creemos que a la vista de la evaluación hay que hablar de si el sistema requiere una revisión del sistema de financiación. Muchas gracias. Gracias.